Es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial. El dueño de la televisora, ¿dónde está? De Conductor Estrella, Ciro, Ciro Gómez Leiva, imagínese. El dueño de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leiva, es uno de los beneficiados en la privatización de cárceles por parte del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, denunció esta mañana que es un gran negociazo que hicieron algunos con la privatización de las cárceles durante el sexenio de Felipe Calderón. El monto pagado en el año 2020 es la mitad del dinero necesario para pagar las vacunas y así enfrentar la pandemia de hoy en día. En los reclusorios que se privatizaron, el costo por cada preso es de 3.500 pesos por día, solo por algunos servicios sin incluir la seguridad, comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En aquellos tiempos, desde la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna otorgó contratos leoninos para privatizar ocho cárceles mediante adjudicación directa y un plazo de hasta 22 años. Suman 270 mil millones de pesos. El gobierno está obligado a pagar aún cuando las cárceles no tengan reos. Además de esto, el presidente de México dejó claro que los beneficiarios de los contratos de los penales privados son muy vinculados al poder. Empresas vinculadas a políticos. Incluso mencionó una empresa vinculada a un medio de comunicación, en este caso a Olegario Vázquez Raña, dueño de Grupo Imagen, donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Carlos Slim también figura entre los beneficiados, de acuerdo con distintos reportajes publicados en medios. El 68% de todo el presupuesto federal para prevención y readaptación social en el año 2020 fue a dar solamente a ocho cárceles privadas. Pese a los millones pagados, la propiedad del inmueble se queda en manos privadas al terminar el contrato. En mayo de este año, el gobierno federal anunció un acuerdo con ocho reclusorios privados para disminuir 15% el pago que reciben por parte del gobierno, el cual ascendía a los 16 mil millones de pesos al año. Es decir, en vez de pagar casi 16 mil millones de pesos, ahora pagarían 15 mil 933 millones, lo que representa un ahorro de entre 2 mil 300 y 2 mil 500 millones de pesos al año, lo que dijo alcanzaría para construir los cuarteles de la Guardia Nacional en un periodo de cuatro años. El presidente de México destacó que el acuerdo no significaba que el gobierno terminara los contratos, sino quitar las aristas más nocivas para la hacienda pública y lograr grandes ahorros y hacer grandes obras en el país. Además de esto, el presidente de México dijo esta mañana que se equivocó ayer cuando afirmó que Grupo Imagen obtuvo un contrato por 2 mil millones de pesos al año para operar una cárcel. Pues no, pues no es uno, sino son dos contratos por 3 mil 500 millones de pesos anuales. Ahora la pregunta es, ¿qué tiene que ver el periodismo con operar dos cárceles? Esta pregunta cuestionó el presidente de México en su conferencia desde Palacio Nacional. Asimismo, refirió que esta empresa de medios de comunicación están muy enojados con su gobierno porque esos negocios se están acabando y por ello lo atacan los comunicadores que en ella trabajan. El presidente López Obrador recordó que estos contratos que operaban las prisiones federales se están haciendo reajustes para beneficio de la hacienda pública, pues eran excesivos los costos y al final de la contratación el gobierno no iba a ser el dueño de las instalaciones. Claramente vemos el jugoso negocio que tiene la televisora Grupo Imagen con las cárceles de México. Veamos qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto de Grupo Imagen, quien es dueño de dos cárceles en México y se paga millones de pesos para mantener a los reos. Estamos hablando de los reclusorios. ¿Quién es dueño de uno de esos ocho reclusorios que tiene trato especial? El dueño de la televisora, ¿dónde está? De conductor estrella, Ciro, Ciro... Gómez Leiva. Imagínense, si es el reclusorio, el dueño de la televisora, ¿qué tiene que ver? El dueño de una televisión o concesionario de medios de comunicación con construir un reclusorio, son cosas distintas completamente, aparentemente, pero no. Pero si ese reclusorio le deja dos mil millones al año y ahora tiene que reducir ese monto porque estamos pidiendo para que no se cancelen los contratos porque no queremos pleito. Que hay una reducción del 15%, 300 millones que nos ahorremos por año. Nos vamos a ahorrar pues como dos mil quinientos millones al año de los ocho reclusorios. Pero ni siquiera así, de que no les estamos quitando el contrato, están contentos. Ahí está Ciro, un día sí y el otro también, atacándonos. Entonces, por eso hablo de delincuentes de cuello blanco. Porque desde hace muchos años nos tenían mal acostumbrados a llamar ratero solo al que se robaba una gallina, al que se robaba un pavo, al que se robaba la ropa tendida en el patio, al que se robaba una bolsa en el mercado. Y los grandes ladrones ni siquiera perdían su respetabilidad. Hasta se les ponía de ejemplo. En algunos casos se les decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, eso es lo que estamos ahora cambiando. Esa es la transformación. Por eso son los ataques. Pero nosotros estamos acostumbrados a resistir y además somos muy perseverantes. La empresa donde trabaja Ciro Gómez Leiva tenía un contrato de un reclusorio de dos mil millones de pesos por año. No, me equivoqué. Son dos reclusorios. Tres mil quinientos millones de pesos por año. ¿Qué tiene que ver el periodismo con esto? Entonces, ¿qué está pasando en el caso de los reclusorios? Bueno, pues, se están haciendo descuentos, no se están cancelando los contratos. Pero no hay, o son muy pocos, se cuentan con los dedos de la mano, de una mano. Los medios que no tengan negocios, que realizan o que realizaban al amparo del poder público. El medio era una forma de presionar al gobierno para obtener contratos jugosos. Entonces, eso ya no se puede.